Como usados de cera, no sé por qué, me gusta La primera es de Zac Efra Veanle los dientes Le voy a tocar el pezón Tiene buen pezón, eh Pinche pitudo Amor, ya, ¿qué onda? ¿Llevas una hora con ella? Es una figura No, una figura, ¿me quieres ver la cara de pendeja? Es una figura de cera Ay, pero ya te vi ahí toda pegada ¿Para qué te pegas tanto? Es una figura Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Y te voy a decir algo que puede no sonar tan intuitivo Pero ¿sabes lo que? La confianza se construye en estos pequeños momentos Si yo hago una escena de celos irracional Y no le estoy dando mi voto de confianza a mi pareja Bueno, eso a largo plazo arruina la confianza La pareja tiene que tener pilares sólidos de confianza Es uno de los tres pilares importantísimos para el amor sano que perdura Bueno, específicamente eso Si la pareja no se solidifica en cuanto a la confianza A largo plazo Todos esos comportamientos de celos irracionales De ser controlador o posesivo Bueno, arruina a la pareja Si yo estoy basando a mi pareja en controlar y poseer Bueno, a largo plazo de los dos lados va a arruinar la confianza Uno va a actuar desde el control Desde la posesión Y bueno, eso como te estoy diciendo Arruina la confianza No lo hagas No lo hagas No lo hagas